¡Ya! El más no quiso. A él me le pidió y le ofreció el más no quiso. ¿Por qué? No la volvería a venir. ¡Ay! Pero bajar el más no quiso. Ok, damas y caballeros. Años de mil novecientos ochenta y dos. Olpán, ochenta y dos. ¿Negro? Sí. Ahora, con la costumbre de tomar Olpán, sello negro. Continuar con El Vallenato y me buscan a Jesualdo Bolaño. Bolañito, no lo conocía. Una persona maravillosa. Un talento musical, ¿verdad, Pedro? Gran. Maluco, como ustedes no saben. Maluquito, bien maluquito. Mentira, pero una persona hermosa. Ok. Me consiguió esta canción de Marcos Díaz, que se intitula ¿Cómo quieres que te olvides? Cenando, para ti, en memoria de tu hermano. Ok. Dice así. Cenando. ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Jonathan! ¡Gracias! 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 Un beso de recuerdos que envo yo Un beso que me dite en el adiós Entonces no me quieres, que yo pire mi amor Entonces no me quieres, que yo pire mi amor ¡Oy! Un beso justo de mi amor ¡Vamos! 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 Yo pensé que un pejora Podría quitarme este gran dolor Yo pensé que un pejora Podría quitarme este gran dolor Podría quitarme este gran dolor Podría quitarme este gran dolor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!